Espectáculo también el plato que vamos a realizar hoy. Además lo vamos a hacer en un sitio especial, lo vamos a hacer en el Mercado Ecológico de Valleseco, en la isla de Gran Canaria. Sidrería Niebla se traslada allí para preparar el siguiente plato con nosotros. Costilla a la sidra acompañado de una salsa verde y encima para rematar, para beber, una sangría de sidra. Producto además también de Kilómetro Cero. Cristina González. Sí, y además hoy es un día muy especial porque nos hemos venido directamente hasta el Mercado Ecológico de Valleseco. Fíjense en los ingredientes que tengo detrás que han sido recogidos esta misma mañana y son con los que vamos a cocinar, ¿verdad? Tengo a Miguel Ángel Rodríguez, que él es el chef del restaurante Sidrería Niebla. Hoy cogemos los ingredientes de aquí, sobre la marcha. Buenos días, vamos a cogerlos. Son productos de Kilómetro Cero. Necesitaremos un pepino, unos aguacates, sobre la marcha dos aguacates y también brócoli para la ensalada verde que va a acompañar a la costilla, a la sidra. Esto es una maravilla. Y una lechuga rizada. Fíjense qué pinta tiene la lechuga que ya me estaba diciendo Carla por aquí, que ella está despachando, pero que además las han cogido fresquitas, fresquitas. Por ahí este plato. Vamos, Miguel Ángel, porque nos ponemos manos a la obra en la cocina, que además la hemos sacado al exterior y estamos en medio del mercado. Así que vamos a ponernos ya con la receta, Miguel Ángel, para la ensalada verde. ¿Qué es lo que vamos a necesitar además? El queso de Valle Seco. El queso de Valle Seco, unas aceitunas del país. Y los ingredientes que hemos cogido. Y los ingredientes que hemos cogido de la tienda. Además del aliño, ¿qué lleva? Lleva un aliño de mostaza, limón, aceite y unas especies que le ponemos nosotros para la ensalada. Y aquí tenemos a la protagonista de hoy, también la costilla a la sidra. ¿Cuánto tiempo tiene que estar a la sidra? Según el tamaño de la costilla, pues es más o menos sobre una hora y media, y de un día a otro tiene que estar macerándose en sidra. Por eso ya la tenemos aquí lista y esta es la emulsión que ustedes preparan. Es una emulsión que hacemos con el aceite, la grasa que sobra en la costilla y sidra que elaboramos nosotros. Y además para hoy, porque como estamos en una cocción tan especial y viene el calorcito que ya Adrián Cordero lo ha adelantado, tenemos sangría también, que aquí tenemos limón, naranja, melocotón, manzana, zumo de manzana también. Y lo que va. Gaseosa. Gaseosa. Y nuestra sidra de Valle Seco, claro que sí. Pues nos vamos a poner ya con la ensalada, Miguel Ángel. Vamos a ir cortando la lechuga. Vamos a ir procediendo la lechuga aquí. Esto es una maravilla. Ustedes se pueden creer que yo les traiga hasta aquí con los productos locales, sostenibles, que no hemos, vamos, ni gastado en transporte, porque ya lo han visto, hemos venido directamente a la mesa. Ya si quieres puedes meterlo en un día. Vale, vamos preparando el platito aquí. Le aportamos unos brécolis que han sido unos pasados por un sartén con mantequilla. Ahí. Ya saben por qué le llamamos ensalada verde. Cortamos unos trocitos de pepino. También pepino. Lo vamos a trocear un poquito más pequeño para que no... Y bueno, se lo puedes introducir ahí. Sobre la marcha. Vale, ¿qué más necesitamos, Miguel Ángel? Bueno, pues ahora le podemos introducir unas aceitunas. ¿Unas aceitunas? ¿Estas van con pipa, sin pipa? Esas son aceitunas de aquí. Hombre. Y no son con pipa. Bueno, pues... Esto, cuidadito al comerlas, pero realmente son las buenas, ¿verdad? Las que llevan la pipa. Vale, ¿cuánto más o menos? Unas poquitas más. Un poquito más, vamos a ser generosos. Exacto. Vale, ¿y lo siguiente? Lo siguiente sería... El queso, ¿no? También. Y el aguacate. El quesito de aquí de la zona de Valle Seco. Vale. Y ya lo tenemos picadito. Y lo tenemos picado en dados. Picado en dados. Y lo vamos... Fíjense qué pinta tiene esto ya. Vale. Vale. Y lo siguiente, el aguacate. Ahora, cogemos el aguacate. Y lo sacamos de su envoltura exterior. Ustedes, Miguel Ángel, tienen una suerte tremenda porque Cidrería Nublo, Cidrería Niebla, se encuentra aquí justamente al lado de todos los puestos. Exactamente. La gente cuando viene no se sorprende de que ustedes estén aquí en medio. Lo más que se sorprende es que utilizamos productos ecológicos. Lo más que podamos porque de todo no hay en ecológico. Y verdaderamente los sabores pues cambian. Y son otro tipo de aromas y sabores en la comida. Y hoy lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Faltaría el aguacate también. Ahora picamos el aguacate. Fíjense con qué arte pica él. Vamos a hacerlo también en... Vale. Así lo podemos poner en acionado para la presentación. De acuerdo. Y el aliño. El aliño, que consiste en una mostaza de lión con unas especies que nosotros tenemos, aceite y un zumito de limón. Entonces pues esto lo cogemos... Y lo revolvemos. Y lo revolvemos. Lo batimos así un poquito. Y eso va a hacer que los sabores también... Entonces pues esto es una... La aporta lanzada también, sabores y aromas exóticos. Entonces pues aquí tenemos ya la línea. ¿Ustedes? Sí, pues aquella cullerita. Vale. ¿Ustedes ofrecen también desayunos, almuerzos? Sí. Ofrecemos desayunos con las tostas, los bocadillos de costilla. Unas tostas que tienen una pinta. Exactamente. También. Exacto. Ahí, más o menos, ¿no? Bueno, pues ahí se quedaría... Se le pueden introducir otro tipo de productos también. Exacto. Y eso, pero bueno, la que hemos querido hacer un poco más básica. Pues ahora nos vamos ya con la costilla, Miguel Ángel. ¿Cómo se corta la costilla? Bueno, la costilla es un plato. Vamos a ponerla aquí. Vamos a limpiar un poquito esto. ¿Nos llevamos esto? No, no, porque tenemos que coger la costilla y costarla. Vale, la suponemos aquí. La costilla es tan sencilla, lo que pasa que es... Es sencillo para él que lleva años y años. Aquí vemos ya lo que son las costillas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es donde tenemos que realizar los cortes. Es decir, por ejemplo, si empezamos aquí, diríamos así. Y seguimos la misma guía de la costilla. Es decir, la costilla se queda así y sale así lo que es el... ¿De acuerdo? Exacto. Entonces... ¿Cuántas más o menos se ponen en un plato? Una costilla. Una costilla. Sí, porque a veces los costillares también son grandes y no son... Y a la hora de comerlo, la costilla es con... Lo solemos acompañar con unas papas arrugadas. Vamos allá, con unas papas arrugadas, pero hoy va a ser con la ensalada. Y hoy... Y le queremos también hacer la sangría. Muy rápidamente, vamos, Miguel Ángel. Serían tres rodajitas de sangría. Y el alineo que... Exacto. Yo voy preparando. La sangría es refrescante también para ese plato. ¡Qué sidra! ¡Ojo! Y para la sangría vamos metiendo los ingredientes que ellos ya me han enseñado un poquito. Toda la manzana, el zumo de manzana y esto también es una estrella para ustedes, ¿no? Porque ustedes tienen su propia sidra. Ahora en verano se me demanda mucho. Y esto a ver, vamos a ver. Apreta, apreta. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Vale. Fíjense qué pinta. Vale. Y ahora pues el ingrediente principal que es la sangría. ¿Y cuántas? Vamos a ver. Sigue. Listo. Y esto se batiría, pero lo vamos a dejar aquí porque ya luego con el fresquito que entre... Pues vamos a probarla ya, Miguel Ángel. Sí, 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 sí. Que yo ya tengo muchas ganas, llevo aquí toda la mañana. Vamos a dejar esto por aquí y nos ponemos ya con el cubierto. Eso. Que es la mejor parte. Bueno, es que un poquito. Vale. Tenemos ya aquí el servicio. Vamos a chocarnos. Listo. Miguel Ángel, yo creo que también la pruebes conmigo. Vamos allá. Para todos en casa. Vamos a ver. ¿Cómo se corta? Primero. Principal. Lo principal. Principalmente hay gente que le gusta mucho lo que es el crujiente de... Hombre, sí. Yo me lo como. De un chicharrón. Sí, el chicharrón. Y después, pues cortamos la costilla. Aquí ves tú. Fíjense, qué tiernita. Vale. El sabor que tiene y... Pues vamos allá. Y lo tiene aquí esta. Miguel Ángel, un poco de costilla para empezar. Eso. ¿Cómo está? Está buena, buena, buena. Que tenía toda la pinta. Hombre. Toda la pinta. Pero es que además yo no me quiero quedar con la gana de probar la ensalada también. Exacto. Para compensar un poco. Pues el producto que nosotros mismos hemos cogido. Vamos allá. De kilómetro cero esa ensalada. Uy, se me complica. Verde que te quiero. Verde. Verde que está. Qué bueno. Bueno. Pues ahí dejamos a Cristina degustando esa ensalada verde, esa costilla, la sidra y también esa sangría de sidra. Sangría de sidra. Que vaya seco. Que aunque ustedes no la vean probarlo, la va a probar seguramente.